40 minutos van de las 5 de la tarde. Hacemos lo que podemos por Undertek Media. Bienvenido, doctor Gustavo Salle. ¿Cómo dice que le va? Muy bien. Hoy vino después de Danielo, porque Danielo tenía miedo de que pasara algo. Entonces, si nos matan, que él no esté. Que él no esté. Exactamente. Bueno, muy bien. Precaución. 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 Precavido. Muy bien. No, no nos van a matar ni nada por el estilo. Hombre, precavido vale por dos, dicen, ¿no? Sí, efectivamente. No nos van a matar ni nada por el estilo. Sí. Pero vamos a tener un corriendo al telón muy analítico, ¿verdad? De distintas respuestas, consecuencias que ha generado las declaraciones de Romina Celeste, dadas por las redes y ratificadas en este programa, que es una verdadera caja de resonancia a nivel nacional e internacional. Es verdad, es verdad. Estamos, de alguna manera, usted está marcando, si se quiere, una línea periodística. Muchas gracias. Y está marcando también una agenda, que espero que no sea la 2030. La agenda 2030. Yo estoy a favor de la... Yo soy agendista, usted sabe. Y usted está con el poder. Usted está siempre con el poder. Siempre con el poder, no importa quién esté. No importa quién esté. No importa quién esté. Siempre con el poder, dependemos de ellos. Esa famosa película, La guerra la gano yo, que tenía... No me hables de película, yo no sé nada de decirlo. Tenía la efigie de Hitler por un lado y la de Stalin del otro. Y de acuerdo al cliente que entraba al comercio, daba, giraba. Ah, ahí va. Exactamente. Eso no pasa con nosotros, que quede claro. Y si dependiera usted entre Stalin y Hitler, ¿a quién elegir? No, son dos dictadores sangrientos. Ah, bueno, sí. Dos dictadores sangrientos, que inclusive tuvieron un pacto, el famoso pacto von Ribbentrop. Sí. ¿Verdad que fue un pacto estratégico, un pacto por el cual la Unión Soviética gana tiempo para trasladar todo el complejo militar industrial? Pero adelante con lo suyo. Bien, pero antes de ir... Esta es la puntita de corriente del telón. No es toda, ¿verdad? Sí. Todas se van a venir después de los ratings. Porque vamos a dar el rating de la televisión uruguaya. Usted sabe que este programa en redes sociales es el único programa, o la única cuenta en redes sociales que brinda los ratings de la televisión uruguaya. Canal 4, 10, 12, TV Ciudad y Canal 5. Completito. Por franja horaria. Mira, a pesar de que muchos no quieran, a pesar de que a muchos les moleste, a pesar de que algunos me llamen y me digan por qué publicamos los ratings, no me importa, lo vamos a seguir publicando. Por transparencia, por informe a la población. A la gente le gusta saber. Exacto. A la gente le gusta saber. Nadie gana ni pierde nada. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se consiguió en este tiempo, que nosotros ponemos los ratings a diario, por lo menos desde el año pasado, es que aquellos que decían, tenemos el programa más visto en nuestro canal, tenemos el programa más visto en nuestros factores... Ahora, ahora habrá que ver... Un hombre de televisión que tiene el teléfono prendido con volumen. Ahora habrá que ver... ¿Me puede explicar un nombre de los medios como usted? No, creí que estaba en voz baja o sin volumen y me fracasó. Ahora lo ponemos en modo avión. Entonces, a lo que digo, que claro, ahora ya no se escucha más o no se ve más ese discurso de que tenemos el programa más visto. Ahora es Galeano el que te da la aposta. Hacemos lo que podemos, no yo. Bueno, hacemos lo que podemos, te da la aposta. No va más hecho de especular. Exactamente. Así que, ¿qué pasó ayer? ¿Qué película esa? ¿No la vio esa? Sí, a ver, esta vez me complicó. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Con quién es? ¿Actor? No me acuerdo de los nombres, pero es una película muy famosa. Le cuento rapidito. Son cinco amigos. Ah, sí. Los que tienen todo tipo de situaciones y después tienen amnesia. La pedida de soltero, exacto. Se maman, todo. Se van y aparece un tigre. Se va, aparece un tigre, aparece el maizaje. Exacto, exacto. Una pabra. Sí. No como una pabra. A mí me gustó. Usted está insultando las comedias que a mí me gustan en el cine. Está bien, son entretenidas, pero... A mí me encanta. Me gusta el mensaje, la película con mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? No te mames que después no te acordás de nada y cualquier cosa te puede pasar. Claro. ¿No? Claro. Y eso de que mamá o no vale, no corre tampoco. Mamá o no vale, ¿no? Mamá o no vale, ¿no? No, no corre, eso no corre. Escúcheme. Viva que la sociedad del año no ganó nada, se fue con las manos vacías. Lo lamento porque, contrariamente a lo que opina usted, a mí me gustó muchísimo. No, pero yo ya le dije cuál era mi opinión. Yo no dije que no me... A mí lo que me pasa es que, como conozco la historia, y ya vi, vive, ya uno conoce la historia, ya cuando uno arranca a ver la película, ya conoce el final. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Obviamente que está muy bien hecha, hay tremenda producción. Los dramas, los dramas, bien llevados. Pero por supuesto, a mí lo que me... Pero eso no... Nadie, el que ponente le ha de juicio, eso es. Hubo quien puso en... Sí, hubo en las redes, y hubo discusiones. No me digas. Sí, sí, claro, no. Pero yo la vi, o sea, pero como le digo, como conozco la historia, y es eso de que todos los años siempre las entrevistas a los mismos, como me tiene cansado el tema, y nadie deja de reconocer la gesta que fue. Claro, claro, claro. Pero al saber el final, como que ya... Eso es lo que me pasa a mí con la película, pero no quiere decir que no sea un gran producto. Comprensible, comprensible. Vamos a ver, con los ratings, ¿qué pasó ayer? Porque yo le dije el nombre de la película, pero no me dije. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer salió la temporada de Canal 4 de Santo y Seña. Es verdad, ayer debutó el Santo y Seña, la nueva temporada de 2024, y se le ocurrió a Nacho Álvarez, como fue primicia de Pablo Callafa la otra vez, que para apaciguar esta campaña fuerte que se viene, llevó a los tres expresidentes de la República, José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera. Permítame, no es para apaciguar... El único periodístico que tiene este país en televisión. No es para apaciguar, no. Escuche, no es para apaciguar nada. O sea, Nacho Álvarez colaborando en el embuste, en la mentira. ¿Qué fuerte que está haciendo usted? Pero, por supuesto, colaborando en esta misa en escena de las peleitas de tres individuos, y se pueden sumar todos los presidentes desde la salida de la dictadura hasta la fecha, que colaboraron con el modelo narcoforestal, que están de acuerdo con este sistema, que están de acuerdo con la Agenda 2030, que lo que generan es un embuste de confrontación teatral, teatrocracia, le llamo yo, para mantener al pueblo en este sistema, en esta metodología pendular. ¿Qué es la metodología pendular? Un tiempo gobiernan los que se dicen de izquierda, otro tiempo gobiernan los que se dicen de derecha, pero mantienen absolutamente todo lo estructural y trascendente del sistema cleptocorporatocrático, vale decir, del sistema por el cual los ricos siempre se llevan la mejor parte. Esa es la realidad. Nacho, como no puede ser de otra manera, como es la historia de su carrera periodística, colaborando con quién? Con el poder. ¿Colaborando con quién? Con el engaño. Yo haría lo mismo, ¿eh? Usted sabe que yo estoy siempre de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Y así lo criticaría llegado el caso. ¿Usted me criticaría a mí? Y si hace eso, sí. Yo voy a hacer. Lo voy a hacer. Decir que no me contratan. Bueno, ese es el problema. No me contratan y me echan de un canal de cable. Sí, señor. Mediante un sabotaje. Mediante un sabotaje. Que se esté investigando. Ahí está. Que se esté investigando. Bien. Porque cuando usted es víctima de una conducta que entiende subjetivamente puede encuadrar en un tipo penal, vale decirlo, en un delito, ¿usted qué hace? Denuncia. Te denuncia. ¿Usted me está tirando así a esa parte de corriendo el telón? Bueno, por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. Por ahí vienen los tiros. Muy bien. Por ahí vienen los tiros. Pero ayer, bueno, el país se paralizó de noche para ver qué pasaba. Todo el mundo podía prever de que Nacho Álvarez, ¿no? Y con todo el equipo de Santu y Seña, que se iba a paralizar la noche con los tres expresidentes hablando de... Y veremos si pasó o no pasó. Claro, correcto. ¿Le parece? Veremos. ¿Quedó primero Santu y Seña? ¿Quedó entre los cinco primeros? ¿Me pregunta? ¿Habrá quedado así? Si a mí me pregunta, yo no le doy... ¿Usted no lo vio? No le doy... Sí, cómo no. Si vamos a hablar, inclusive tenemos filmaciones de quienes quieren encubrir situaciones que deben ser expuestas. Qué fuerte. Bueno, no me metan más lío. Ustedes siempre me meten el lío. Bueno, estos son los ratings del día de ayer, domingo 10 de marzo del año 2024, según Cantar y Bope Medio Uruguay. Cada punto de rating son 4.703 hogares en Montevideo y área metropolitana. ¿Sabe cómo fue? Vamos a ver la programación completa del domingo. Desde la mañana temprano, desde las 7 y media de la noche hasta la 1 de la mañana. Perdón, desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la mañana, de corrido. ¿Está? Y esto fue... Entre las 7 y media de la mañana y las 10 y media de la mañana pasó lo siguiente. Lo que ganó fue de pago en pago, 3.31. Americano, 2.06. Tecnovial, 1.87. Hablemos de agro, 1.57. Donar, uy, 1.37. Santa Misa, 1.3. Palabras Mayores, 1.03. Recomiendo, perdón, 0.78. Patrimonio Silencioso, 0.67. Agro, 4.061. Agronegocio, 0.51. Show de la Fe, 0.25. Gente de Campo, 0.22. Colombia Bio, 0.13. Y Sierra. Paseo Animado, 0.12. Rating bajo de domingo de mañana, es lógico, ¿no? ¿Le parece? Sí, la gente descansa, duerme, toma un mate, charla con la familia. ¿A qué hora se despertó ayer? Espera un poquito. Ayer fue domingo. Sí. Teníamos corte de césped. Ocho y media, nueve. ¿Hace calor? ¿Sin remera? Sí, sí. ¿Y descalzo? Sí. Conecto. Conecto, conecto con la tierra, sí. Me recomienda a mi hija que conecte con la tierra. Me parece muy bien. Sí, señor. Y de gorrito, porque hay que cuidar también el sol. No sé, veo que Perciabale me dijo, en Copiloto de Lujo, cuando dice que él es allá en Laguna del Sauce, me dijo que él conecta no solamente con la tierra, sino que se abraza todos los días, 10 minutos a un árbol, para conectar con la tierra. Está muy bien. Está muy bien. ¿Usted lo hace? No, no abrazo el árbol. No abrazo el árbol. No, no, no. Se casó, Perciabale, con Chimi Castillo, ¿no? Está muy bien. Sí. Siga con los ratings, porque tiene devoción. Tengo abstinencia de tema. Ustedes saben que hace dos semanas que no tengo el tema. No le traigo el tema, estamos muy serios últimamente. Tenemos narcotráfico, audio de cal. Ahora Romina Celeste con este tema. Ah, está horrible, está horrible. No tenemos tiempo para joder. Y todo recién empieza, ¿eh? Mire que todo... Estamos a principios de marzo. Todo recién empieza, porque todo promete seguir, ¿eh? Ojo, ¿eh? Estoy en abstinencia de temas, de videos, de sorprenderlos. Bueno, vamos con... Esto pasó entre las diez y media de la mañana y las dos y media de la tarde. ¿Le parece? Bien. Lo más visto fue Teledía, el informativo de Canal 4. 8.66. Vamos arriba que es domingo. 6.26. ¿Sabe quién estuvo de invitado en Vamos arriba que es domingo con Carvalho y Rosina Venenati? No. El licenciado Orlando Petinati. Bárbaro. No, se lo perdió. No, no lo vería. Ah, no lo vería. No, no lo vería. Punto penal 4.29. El polideportivo 3.79. Todo deporte 0.97. Escapate. Que acá puse escape. Pero es escapate. Lo puse mal yo. 0.84. Igual nadie lo vio. NSC 0.53. Baby Deportivo 0.46. Olas y vientos más... Olas y vientos más... Espacio Ciencia 0.45. Cocinemos 0.36. Y cierra. En movimiento 0.08. Ahora vamos a ir a lo que pasó entre el horario de las 14.30 a las 17 horas. ¿Está? Zoom Internacional 6.42. Matiné de domingo 5.5. Reenviado 5.4. Runfit 4.69. Punto penal el alargue 3.28. Fugitiva 3.14. Basta de chachara 0.49. Manso problema 0.35. Vidas y bebidas 0.34. Mi ciudad en bicicleta 0.28. Una de amor 0.09. No hay un solo programa en todo esto que estoy mirando de temas trascendentes, de temas importantes, sociológicos, políticos... Y para un domingo de tarde, acuérdense que es domingo. Los domingos de tarde la gente no presta atención a ese tipo de contenido. Los presta de noche. Ah, correcto. Por ejemplo, con Santeseña, que es el único periodístico que tiene este país. No, pero qué loro que es, por Dios. Y eso que lo trató de ruin. Bill, le llega a haber dado para adelante, en un halago. No quiero pensar lo que puede llegar a ser. Y puedo llegar a terminar como Jimmy Castillo y Perciabal. Bueno, vamos con lo que pasó en el horario de informativos. No, no, esto pasó antes de los informativos. Escuche esto. Utson Rex, 644. NCIS Hawái, 632. En la ruta, en Canal 4503. FBI, 443. El Mentalista, 407. Viajados, 393. Zona Desconocida, que usted estuvo de invitado en Zona Desconocida, 289. Bien, señor. Bien. Un set llamado México, 039. Arte, esquina, 015. Rasgo, 01. El Liming, 0,09. Historias de Mujeres, 0,05. Y Sierra, el Arquitecto, con 0. 0. Y esto pasó entre las 19 horas y la 1 de la mañana de corrido. ¿Por qué? Porque hubo programas que fueron muy largos y se pisaron todo. Entonces metimos todo en la misma bolsa. ¿Ahora cómo fue la cosa? Ahora va a ver. Y acá está el debut de Santo y Seña. Gran Hermano, 13,47. Oscar, el premio de los Oscars, 2024, 11,03. Gran Hermano, la previa, 9,99. Subrayado, 8,28. La Culpa es de Colón, 8,09. Telemundo, 7,52. Y ahora viene Santo, Hacemos lo que podemos y Seña, 6,71. FBI, Los Más Buscados, 6,33. Telenoche, 4,98. Casado con Hijo, 2,48. La Letra Chica, 1,35. Ideas Cruzadas, 0,91. La Hora de los Deportes, 0,75. MBD Noticias, 0,64. Historias Propias, 0,17. Cinemateca te acompaña. Y Conciencia Vial, 0,12. Canal 5 Noticias, 0,06. Y cierra, Concierto por la Paz y Ciencia, con cero. Así que Santo y Seña estuvo en la mitad de Gran Hermano. Estuvo en menos de la mitad de Gran Hermano. Sí, sí. Casi la mitad. Sí, casi la mitad. Casi la mitad. Y terminó, nosotros pusimos en el Twitter, en el X de Hacemos lo que Podemos, pusimos que, a destacar, era el debut de Santo y Seña, donde se arrobó, mal el productor, mal buscando la roña, con los expresidentes José Mujica, Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, se posicionó en el octavo puesto de la jornada. Quedó octavo. Nosotros en Canal Abierta rompemos todo. O nos rompen todo. No, no, rompemos todo. Por eso no nos pueden llevar. Claro, porque le destruimos el discurso único a Dulón del Poder. Eso, evidentemente, que es lo que no quieren. En YouTube nos va muy bien. Y nos va a ir mejor todavía. Nos va a ir mejor. Porque la gente va a premiar, de alguna manera, el criterio de libertad, de democracia, de republicanismo, de sinceridad. Y sobre todo, ¿sabe qué? ¿Qué? De valentía. De verdad. De valentía. Porque estar del lado del poder es muy sencillo. Estar del lado del dinero, estar del lado de las logias, estar del lado del judaísmo, por ejemplo, del sionismo. Por favor. Es muy, pero muy redituable. Además, es muy redituable. Además, es muy redituable. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos sin anestesia cuando 56 minutos van de las 5 de la tarde. Sí, señor. Vamos sin anestesia a corriendo el telón, ¿me parece? Sí, señor. Muy bien. Vamos a empezar corriendo el telón de este lunes 11 de marzo del año 2024, cuando ¿cómo arrancó la campaña política, no? Bueno, la campaña política arrancó como arrancan todas las campañas. Hasta esta. Hasta esta. ¿Se dice que siempre las campañas fueron fuertes, fueron picantes y fueron siempre pesadas? Por supuesto. Y siempre fueron una estafa intelectual, un engaño a ustedes. ¿Y esta en particular? Esta no, porque esta tiene otro condimento. Tiene las redes, tiene la tecnología. En la pasada también estaba. Y tiene, y tiene, y tiene una candidatura diferente. La del doctor Gustavo Salles, o sea, quien está hablando. Usted. ¿Usted está hablando en tercera persona? Exacto, yo. ¿Habla como maradona? Sí, yo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos desmontando el embuste. A través de este programa, hacemos lo que podemos. Demostrando que es todo armado. Es todo mentira. A ustedes los están curtiendo a mentira. Escuchar a Delgado, escuchar a Orce, escuchar a Carolina Cose. Carolina Cose hablando de transparencia. No es transparente, Carolina Cose. Es dantesco. Ocultó sintomáticamente todas las cuentas del Antel Arena, que lo pagamos tres veces el valor, como acostumbradamente hacía el Frente Amplio. Según la justicia fue de 80, no de 120. No, según la justicia no. No, no, no. No cometa el error que hace tiempo que está al lado mío. Según el servicio descentralizado delincuencial llamado Fiscalía General, fruto del golpe de Estado precisamente del Frente Amplio. ¿El veredicto final dice eso? Un fiscal que dice, saca una vista de 88 páginas defendiendo a Carolina Cose. ¿Usted dice que es sospechoso? No, no, sospechoso no. Altamente sospechoso. Porque además fue el fiscal que vino a Montevideo aupado por el comunismo. Por el comunismo. Que respalda a Carolina Cose. O sea, el fiscal, el exfiscal general, marxista, leninista, comunista, Jorge Díaz Almeida. Pero usted le da una connotación mala. ¿Es malo ser comunista? Y usted vea lo que ha pasado al mundo. Usted vea cómo le fue donde gobernó el comunismo. Desapareció. Implosionó. No lo quiso el pueblo. Es un hecho de la realidad. Es un dato de la realidad. Porque el Frente Amplio condena, por ejemplo, Cuba, condena a todos los países latinoamericanos. Y por ejemplo, perdón, no condena a eso. Pero por ejemplo, el oficialismo, la coalición multicolor, no condena a China, por ejemplo. Claro, pero además, por supuesto, no podemos hablar de que China sea un régimen comunista, ¿no? Debe ser del capitalismo más salvaje que hay en este momento a nivel del planeta. Tendríamos mucho para hablar, porque vea que en este momento Europa inclusive está en un clima belicista cuando tiene una Rusia capitalista. Mafiosamente capitalista. Que además quiso entrar en la OTAN. Y le dijeron, no, no entras, Putin. Quédate que te vas a servir para justificar la guerra. Pero no nos vayamos por las ramas, porque si no perdemos el foco. En las campañas pasadas, el embuste, la mentira, todo este teatro armado, todas estas peleitas, huarangas, son peleitas huarangas, las estamos desmontando. Acá los verdaderos problemas del país no los maneja el político en campaña electoral. Y usted está en campaña comunicacional. Estoy en campaña comunicacional, exactamente. Aunque el discurso no sea el más indicado de acuerdo a las mejores técnicas de captación de la voluntad de los votantes. Porque nos interesa por encima de la captación de los votantes, desenmascarar el embuste. Que la gente pueda tener elementos de juicio analíticos para desenmascarar el embuste. Acá, antes de decirle, le interrumpo porque la gente está diciendo no interrumpa, Galeano, que me calle la boca y no le interrumpa. Voy a interrumpir todo lo que se me cante la pelota. ¿Está? No me escriban más. Bien, escuche. Entonces, no hay ningún candidato que debata con nosotros. Con usted, conmigo, ¿no? Conmigo. No me incluya en su partido. Que venga a debatir aquí. Porque en lo trascendente, amigos, ustedes tienen que saber que son todo lo mismo. Son agendistas, son golpistas, responden a los grupos de poder que financian sus campañas electorales, entre ellas el narcotráfico. Todos mienten con respecto al narcotráfico. Fíjense, y yo mandé el video, cómo el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, le quita el respaldo y me tengo que rectificar de algo que dijimos aquí. Rectificar. ¿Quiere que lo mande y lo pasamos? Porque en realidad, como íbamos a hablar de otra cosa, no lo mandé. No, no, pero despacito que hay tiempo y hay mucho para desbrozar. Bueno. Manini Ríos le quitó total respaldo al joven diputado, arriesgado diputado, que hay que estar en los zapatos de él, en el tema del narcotráfico. Usted tiene el video, ¿verdad? Sí, ¿quiere que se lo mande? Lo podemos pasar. Vamos a pasar el video. Bueno, espere, déjeme mandar. Ah, lo tiene que mandar. Claro, lo tengo que mandar. Porque íbamos a hablar de otra cosa. Ah, sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo lo mando, yo lo mando. Tranquilo. Usted quise tranquilo que yo lo tenga. Entonces, en otro video, en TikTok, el senador Manini también trata de atemperar, quitarle trascendencia, restarle trascendencia al tema Marcet, pasaporte Marcet, al tema Asteciano. Incluso dice, nosotros estamos con los temas importantes del país. Sí, mira, senador, uno de los temas más importantes en el que está incluido usted o su fuerza política es el de la corrupción. Porque el informe que hizo la auditoría con respecto a la gestión de su señora en el Ministerio de Vivienda habla de irregularidades. Y yo le recuerdo que tuve a un policía preso por tres chuletas de aguja de segunda. Entonces, yo las irregularidades cuando se dan en la administración pública, claro, cuando hay una fiscalía que es manejable políticamente porque es un servicio descentralizado, es una fiscalía que su jefe es el presidente de la República, ya no tenemos la transparencia que podría darle eventualmente un Poder Judicial. Digo que podría porque nosotros sabemos también que el Poder Judicial está manejado por las logias. La gente dirá, pero entonces, doctor, ¿cómo es esto? ¿Esto está totalmente corrompido, podrido, diciendo un término de popular? Sí. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para darse cuenta que sí, que tenemos un sistema que está podrido desde la uña al pelo? Es así, lo vamos a analizar ahora cuando hablemos de lo que está enfrentando Orsi. Llamando a Orsi, sí. De lo que está enfrentando Sebastián Cal. ¿Me deja decirle algo? Ese acoso. Que está diciendo acá en el chat, hay muchísimas, cientos de personas que están en el chat, por ejemplo, dice, Miguel dice en el chat de YouTube, por ejemplo, que el señor Salles después de haberse beneficiado muchísimo de actuar como integrante de la justicia, hoy es un opositor total del sistema. Beneficiarme con el sueldo de Administrativo 2, Miguel, beneficiarme con el sueldo de Administrativo 2, 14 años Administrativo 2, me beneficié por experiencia, me beneficié con conocimiento y después, Miguel, te beneficia vos, Miguel, que del 2005 hasta la fecha vengo denunciando la corrupción, Miguel, vengo denunciando la corrupción del Frente Amplio, Miguel, vengo denunciando la corrupción de los multicolores, Miguel, Fripur, Alur, ANCAP, Pluna, Kentilux, violación de derechos humanos, pacto, este, Mujica Paco Casal, Plan Saibal, Miguel, beneficiado sos tú del trabajo de 14 años de la Fiscalía con un sueldo Administrativo 2, Administrativo 2, sígame mandando que le contestamos. Yo voy viendo, yo voy viendo, yo voy viendo, yo voy viendo. Miguel, no se caliente. No, ¿cómo no me voy a calentar? ¿Cómo no me voy a calentar? Pero Miguel, ¿a ti te gusta el golpe de Estado Técnico? ¿Sos frenteamplista? ¿Sos multicolor? ¿Te gusta que no se cumpla la Constitución de la República? ¿Que en lugar de estar investigando un juez, como dice el artículo 15 y 16 de la Constitución, investigue un funcionario que está sometido a jerarquía del Presidente de la República? ¿O una fiscal que te dice cuando tiene un caso de narcotráfico en la torre ejecutiva aquí a unos metros? Que te diga, yo no me voy a inmolar. Diga que estamos unos metros de la torre ejecutiva o no van a matar. Sí, porque viene el misil. Viene el misil. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta, Yone? Que diga... Un emoji, fue un emoticón, no lo dijo. Bueno, pero es un emoticón que yo lo verbalizo. Sí, me parece muy bien. Bien. ¿Sabes lo que dice Gabriel, por ejemplo? Sí, a usted le gusta más el chat que lo que yo vaya a decir. Yo acá estoy por la gente. Es bien cholulo. Yo acá estoy primero por los auspiciantes que es mucho más importante que la gente, vamos a decir la verdad. Y después un poquitito más abajo con la gente. Primero por los auspiciantes. Bueno, si hay auspiciantes hay programas. A usted le gusta la cholulés. Dele con la cholulés. Mira lo que dice Gabriel. Gabriel. Gabriel Núñez, le voy a decir nombre y apellido. Sí, perfecto. Sí, todo bien con el programa. Pero como está dando rating, dentro de poco le ponen un bozal. O sea, le pagan para que no le peguen más a los hijos de la viuda. Ya se hacía así. Gabriel lo que hizo fue el dedo en el ojo para no ser descomedido. Sí. Bien. Está bien, Gabriel. Me entraste, dígalo. Me entraste. Bien. Gabriel nos trata de alguna manera de sanamente provocar. No, Gabriel, no va a pasar eso. Primero porque no soy hijo de la viuda. No soy mazón. Bien clarito. No soy mazón. No pertenezco a ninguna organización. A nada. Soy orejano. Que si tuviéramos la... Ah, no podemos. No podemos porque estamos en YouTube no nos dejan pasar la canción. No podemos, no podemos. Bien. Orejano por completo. Richard armó todo esto para mantenerse orejano. para mantenerse libre, independiente. Porque más allá de las cosas que diga Richard en un sentido de chanza, en un sentido digamos para fomentar o estimular este ida y vuelta que se da con él, todos sabemos que es un periodista que no tiene condicionamientos. Es un periodista que va de frente. Es un periodista que dice las cosas por su nombre. Y por algo se generó lo que se generó. Este espacio que lo formó él, que lo tiene él, que es dueño él y que uno tiene respira libertad. Así que... Muchas gracias. No, no, es una realidad. Más allá de las chanzas que te... Igual quiero decir que si me quieren comprar yo acepto. Es dar con el precio. Todo tiene un precio en la vida. Bueno, vamos entonces a correr el telón porque hay muchas cosas. Espere, vamos con Manini ¿le parece primero? Vamos con Manini y nos olvidamos. tanta cosa que... Agarren los auriculares y pongan así. Vamos a escuchar a Manini que esto declaraba con Fernando Vilar en Radio Universal hace unos días. ¿Le parece? Sí, en un programa que paga él, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a ver. Senador, un diputado de Cabildo Abierto, Cal, dijo por allí que hay sectores políticos que son financiados por el narcotráfico. ¿Le consta esto? ¿Le parece que es así? ¿Se le fuera moto al diputado Cal? A mí no me consta, no me consta, no es que me parezca, no me parezca. Uno mira el mundo y dice ¿por qué en Uruguay no? Pero yo creo que... Yo no lo tengo y creo que Cal tampoco tiene pruebas al respecto. Cal hizo unas declaraciones en las últimas horas diciendo que es verdad todo lo que dijo, que se reunió con fulano, en verdad, denunciando las actividades de este señor que fue asesinado hace pocos días. Eso él se mantiene en sus trece, eso lo dijo, lo hizo, fue la respuesta que tuvo son las que aparecen en esa entrevista, pero emitió algunos conceptos demasiado, diría yo, duros y demasiado fuertes que lo hizo y así lo dijo en una entrevista en el marco de una situación particular de la cual él diría, de calentura, le llama a él porque había sido amenazado de muerte, etcétera, etcétera, entonces, este, bueno, en esa conversación que aparte fue una conversación privada, no fue una nota. Si bien era periodista, pero una conversación privada que se suponía que no era para sacar al aire, bueno, emitió algunos conceptos duros sobre alguna colectividad política, sobre este tema de narcotráfico, pero claramente entiendo yo que no tiene las pruebas. Pero eso en definitiva hay que preguntárselo a él porque es una expresión de un legislador, de una persona que lo dijo a título totalmente apartado. Yo honestamente me enteré de todo lo que dijo ayer cuando vi la entrevista. Bueno, esto es lo que declaraba Guido Manini Ríos frente a Fernando Vilar en el programa Dato y Relato de Radio Universal, que usted lo dijo muy bien, yo ya lo he dicho al aire, que Dato y Relato del programa de Fernando Vilar es un espacio pago por cabildo abierto, pagan el espacio y pagan su su sueldo, pagan toda la producción ellos mismos. O sea que estaba siendo entrevistado por la persona que él mismo contrata. Por eso Fernando no tenía más remedio que levantarle el centro y decirle si se le fue la moto. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿el senador Manini ignora las circunstancias en que se entregó el pasaporte a Marcet? ¿ignora el senador Manini que el pasaporte fue ilegalmente entregado? Más allá de todas las defensas que quiera hacer el partido colorado, el doctor Ojeda diciendo disparates desde el punto de vista jurídico, ya lo dijo el doctor Amato que fue el que hizo el decreto con respecto a los pasaportes, el pasaporte fue ilegalmente entregado, el senador Manini no tiene información de lo que acontecía en la torre ejecutiva con el señor Asteciano, el senador Manini no tiene conocimiento que una conversación privada entre el comisario Pioli y Sebastián Cal se filtró inmediatamente al señor Gonzalo Aguiar y que éste lo llamó en términos intimidatorios amenazantes tan es ello así que tengo entendido que el diputado piensa en presentar una denuncia no se entera el líder líder además con un criterio muy personalista del partido de todo esto resulta que un tema que vincula el narcotráfico con la política es trabajado por el senador Manini que prometió que se acababa el recreo con esta liviandad me enteré por la prensa no llamó inmediatamente a Cal asombrado no estuvo como comandante en jefe del ejército Manini usted no fue comandante en jefe del ejército usted sí es comandante en jefe del ejército Manini usted maneja ¿sabe qué? usted maneja la inteligencia militar del país y me va a decir que usted manejando la inteligencia militar del país con toda la tecnología que tiene que se la da el Mossad que se la da la CIA que se la da la DEA usted no está enterado de estos temas usted no está enterado por ejemplo de las vinculaciones de Horacio Cartes en Uruguay no está enterado de los procesos judiciales en los que está involucrado gente de Horacio Cartes de la forma que fueron tratados heterodoxamente no no usted además el senador no tiene que buscar la prueba es obligación por constitución del juez como se violó la constitución se dio un golpe de estado ahora la obligación es de la fiscalía por eso no prospera por eso no prospera no prospera la lucha contra el narcotráfico a donde se tiene que dar arriba con los políticos en la torre ejecutiva en el palacio legislativo donde denunció que había narcotráfico en la financiación de los partidos políticos que ya los vemos ya tenemos carteles por todos lados ya comenzó el gasto de los narcodólares de la política narcodólares de la política que prueba tiene el doctor Salle los indicios estos que estoy dando ahora sería obligación de la justicia inclusive ¿saben qué? le voy a decir algo el fiscal debería la fiscal general debería investigar de oficio no esperar más nada actuar con la celeridad que actuaron en el caso las tres chuletas de aguja de segunda ¿se da cuenta? entonces de oficio Mónica Ferrero que está en la fiscalía de narcóticos empezará a citar el primero Martinelli que hoy le puso el micrófono Leo Sarro con respecto al tema de Sebastián Cali dijo que no iba a hablar usted tiene que hablar ministro no lo vi no lo vi usted tiene sí a mí me lo pasaron usted tiene que hablar ministro porque usted es sospechoso ministro usted es sospechoso al cometer delito ministro y como ministro del interior está a cargo de la seguridad y yo como ciudadano de este país digo que barbaridad este gobierno multicolor que mantiene a este ministro sospechado de cometer delito en el cargo de ministro del interior y los cómplices los amigos los socios golpistas agendistas no dicen nada me refiero a la otra asociación para delinquir narcomantenida al frente amplio mantengamos la institucionalidad dice este fernando pereira mantengamos la institucionalidad y vaya brasa después desesperadamente con los multicolores ese es el embuste esa es la mentira que nosotros desenmascaramos no hay juicio político no hay juicio político ni a Martinelli ni a Heber ni a ni a la calle vamos a mantener la casta vamos a mantener este negocio nuestro que nos permite vivir en zona de confort mientras los barrios periféricos por supuesto a las 6 de la tarde todo el mundo encerrado y los narcos curtiéndose a balazos bueno el 89% del pueblo uruguayo va a votar para que se mantenga y profundice todo esto cuidado ustedes van a votar para que se profundice en un 89% antes de seguir dice 093725200 el chat de youtube está quedado tenemos en este momento quiere que le diga cuántas personas tenemos en vivo tenemos 537 personas por ahora y se va a seguir creciendo en vivo pero al 093725200 llega este mensaje desde Salto dice cada vez que se halle dice los hijos de la viuda de forma despectiva pienso en mis pobres hijos y me apena Raquel de Salto no sé por qué dice no sé por qué pero a ver Raquel los hijos de la viuda está referido a la masonería yo utilizo ese término porque sé que le molesta a los masones al mason le molesta enormemente que le llamen los hijos de la viuda y tiene toda una historia que no me voy a poner a contar en todo caso si quieren hacemos un programa especial sobre los masones pero lo digo porque sé que los molesta por supuesto lo otro ya lo sabemos que hable de Orsig no joda más que sabemos que todo lo que está contando que sabemos pero así que entonces sabemos que tenemos una casta política narcomantenida y vos querés pasar para el problema la gente opina eso está bien vamos a respetar pero yo creo yo soy la voz de la gente acá está bien pero yo creo que profundizar en estos temas con una persona que llegó al Senado con el discurso de se acabó el recreo y después viendo que tiene el sistema totalmente podrido colabora con el encubrimiento colabora con con omitir información colabora con denunciar lo deja en pampa en la vía a un muchacho joven diputado con una familia que fue amenazado que golpeó puerta y lo tijearon no sean malos lo tenemos que poner de manifiesto porque esto no se lo va a decir el canal 10 Blanquita Rodríguez no le va a decir esto Jaime Clara no le va a decir esto Aldo Silva no le va a decir esto usted tiene que venir a hacemos lo que podemos que si le vamos a decir esto si señor si señor y nada personal contra los empleados del canal son todos amigos míos aparte bueno bárbaro a Blanca no la conozco pero con Aldo y con Jaime tengo una gran relación con Jaime yo tengo una gran relación con Aldo y con Jaime con los dos y los dos y nos miran por Youtube los dos cuando me entrevistaron fueron muy caballeros muy macanudos son fenómenos los dos son unos fenómenos Aldo cuando estuve en la radio pero sensacional y Jaime iba a desayunos informales los dos después no me invitaron nunca más nos miran por Youtube nos miran por Youtube nos mandamos un abrazo un gran abrazo porque son buenas gente que no son los dueños del canal no son los dueños de la parte editorial son empleados punto son los que ponen la cara son los que ponen la cara por eso los tenemos que mencionar bien bueno gente mucha gente que lo quiere ver en el Senado no directamente en la Cámara quiere verlo en el Senado bueno empiecen a decir en la Presidencia de la República en la Presidencia vamos Salle el Presidente Salle el Presidente bueno la Cámara de Representantes dice Lorena beso grande para Lorena bueno mucha gente bueno terminó con esto quiere ir vamos a meternos vamos a meternos en el otro tema vamos a meternos en el otro tema vamos a vamos a desmenuzarlo vamos a analizarlo pero capaz que la gente vive en un término y no sabe que pasó que quiere poner hay un video voy a poner un resumen de Romina Celeste en el mano a mano que tuvimos el viernes pasado un breve resumen obviamente que duró el mano a mano fue media hora después vino Kioto y lo distendimos un poquitito más pero después el primer mano a mano demoró media hora un breve resumen de eso si la parte ¿qué? ¿cómo? la parte de Kioto no tuvo de perdir ¿le gustó eso? no lo atendió Romina lo atendió de una forma le preguntó si era virgen desde atrás si no pero después se extendió en los conceptos y en los gestos en los gestuals pero vamos a lo serio no cholule usted quiere no cholule después se lo toman en joda y se enoja después después las murgas dicen que usted anda diciendo incoherencias a las plazas ahora va a tener razón ahora va a tener motivo bueno breve resumen es un minuto y poquitito de lo que hablaba mano a mano en este programa Romina Celeste el viernes pasado y luego nos vamos a ir metiendo de a poquito en el tema vamos a verlo si la justicia no actúa de oficio sino que de qué va a tener que actuar de la justicia entonces cada cosa que decimos en la red la justicia no 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 esto es una chica que no soy yo que si hace la denuncia o no es un problema de ella yo lo único que dice con mil seguidores que están acá ahora en este momento es compartir y hablar y contarles una situación que me contó una gurisa si cada vez que decimos algo vamos a terminar la fiscalía cada vez que decimos algo vamos a terminar la fiscalía que vayan a seguir a los narcotráficantes y que se dejen de jodernos porque yo no me voy a callar yo voy a decir las cosas como son si no les gusta escuchar la verdad las cosas como son bueno no es problema no es problema mío es la realidad no es problema mío yo voy a seguir hablando si no entonces bueno vamos a tener que poner acá en Uruguay el bozal legal ¿me entendés? Romina Celeste no hables más entonces ¿qué es esto? cada vez que una dice algo que vas a la fiscalía entonces pero vos sos consciente que Yamandu Borsi podría demandarte por lo que vos decís pero que me demande que me diga esos son regalos que están dando son regalos que están dando bien bien que le gustó lo que dije bien perfecto pero es así pero vamos que estamos jugando que somos niños chicos él es un hombre bueno es hombre si es hombre que aguante acá yo no soy ninguna pendeja yo tengo 30 años bueno que aguante que se deje de tanto fiscalía y cosas bueno ¿qué es esto? ¿qué se ha convertido en un cambalache esto ahora? esto es parte de lo que decía Romina Celeste a ver vamos a encuadrar las conceptualizaciones de Romina en los aspectos constitucionales y legales bien el artículo 29 de la constitución de la república consagra la libre expresión del pensamiento me deja decirle algo nada más la gente está enojada porque le estamos dando prensa a Romina Celeste que no dejemos de joder con Romina Celeste no 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 la gente en el chat está diciendo no 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 vamos a analizar un hecho muy grave que está referido a un candidato a la presidencia de la república es un hecho muy grave referido a un candidato a la presidencia de la república ¿cuál es el hecho grave? el hecho grave es una imputación nosotros no partimos de la base de que los hechos relatados por Romina que son a su vez el relato que le consignó otra persona sea la verdad sea la realidad estamos hablando de la imputación es decir del hecho de endilgarle de atribuirle al candidato a la presidencia de la república por el frente amplio con grandes posibilidades de ser presidente según él mismo lo consignó una conducta con apariencia delictiva no es un hecho menor discúlpeme no es un hecho menor y lo vamos a atender como se atendió en su momento al tema de penadez como lo atendió el frente amplio al tema de penadez entonces este no es un hecho menor ¿y dónde nació el tema penadez? en Hacemos lo que podemos muy bien correcto entonces constitucionalmente Romina Celeste tiene todo el derecho del mundo a decir lo que le plazca punto número uno punto número dos después de la constitución está la ley y la constitución se remite a la ley ¿y qué establece la ley? establece que cuando se le endilgue a una persona hechos actos conductas tipificadas como delito o que la sometan al escarnio público es decir a la desconsideración de la opinión pública si esos hechos son falaces son mendaces es mentira entonces tiene que responder desde el punto de vista jurídico penal por una conducta que la ley tipifica delito el delito de difamación e injuria ese delito no se persigue de oficio ese delito es perseguible a instancia de parte es decir conforme al artículo 86 del nuevo código del proceso penal esa inmundicia que nos rige tiene que realizar el acto procesal de instar a la justicia en este caso a la fiscalía para que investigue en definitiva si lo dicho por esta persona es o no realidad es verdad o no es verdad está consignado entonces el marco constitucional la limitación legal la situación en la que la persona que emite una conceptualización que tipifica delito a otro o que lo somete al escarnio público es decir lo deja expuesto a la desconsideración a la descalificación de la opinión pública entonces puede ser pasible de una denuncia penal bien aclarado el marco jurídico vayamos ahora a los hechos tenemos una persona mayor de edad que en sus redes según el relato que le profiere que le profiere otra persona dice públicamente lo que le fue confiado en esa conversación y lo que le fue confiado en esa conversación encuadraría lo digo en condicional de ser cierto y de poderse probar en una conducta reprochable penalmente en un delito esa es la situación vayamos ahora al análisis de la persona que está involucrada a la cual se le ha endilgado atribuido quiere escucharlo esa conducta con connotaciones descalificantes que lo someten al escarnio y eventualmente a un proceso penal que lo escuche a quién a Yaman Duorzi quiere escuchar a Yaman Duorzi como usted me diga lo ponemos le decimos a Bruno que lo ponga bien vamos a escuchar la reacción de carácter pública demoró hoy y le preguntaron periodística que tuvo el candidato del Frente Amplio Yaman Duorzi ante esta atribución de hechos atribución fáctica que le este le hiciera Romina Celeste vamos a escuchar a Yaman Duorzi al principio parecía una mentira esa menor pero después me di cuenta que era algo más serio en Uruguay no vale todo no puede valer movida de campaña esto es un tema político de movida de campaña que en Uruguay no estamos acostumbrados esto hay mucha cosa atrás que no sabemos qué es hay que hay que estar muy sereno en eso en primer lugar agradezco el respeto de los periodistas pero esto es algo que no es contra una persona sino que es contra a mí contra la democracia este estilo que no era común en Uruguay o esta forma de hacer de mover la cosa con mucha estructura atrás con mucha cuestión difusa no existía y creo que vino y si no hacemos algo no corre riesgo solamente un candidato o un partido acá es la democracia la que está en juego y hay que ser muy cuidadoso porque incluso esto como que escaló de una forma inusual ¿va a ser denuncia judicial Orsi? veremos veremos el tema es que hay que tener mucho cuidado con el tema del manoseo de la justicia hay que ser muy cuidadoso porque es cierto que se puede incurrir en injuria de difamación pero si uno analiza el daño que causa una mentira instalada y lo compara con los resultados que puede tener el caso de ser exitoso con un pedido de disculpa con unos pocos dólares se arregla entonces lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado por el daño que se puede hacer y que se hace cuando se utilizan estos métodos a los que los uruguayos no estábamos acostumbrados y ojalá todos los candidatos los precandidatos y los partidos estemos claros de que con esto no se juega por si es necesario preguntar ¿se desmienten las acusaciones de Romina Celeste? por supuesto es disparate pero pero no hay que entrar en el juego esto es un juego muy bien armado muy bien armado no sé quiénes están atrás de esto o quién pero hay que ser muy cuidadoso al partido nacional? cada cual se tendrá que hacer cargo yo he podido hablar con muchos actores políticos y hay una coincidencia de que este estilo no es el que el que debería utilizarse en campaña ¿hubo contacto con el partido nacional o con otros dirigentes de otros partidos? nos cruzamos como siempre y hacemos comentarios incluso me han llamado ¿hubo apoyo del partido enseguida? sí, sí de compañeros en realidad preocupación no, no esto es preocupación y no solo de mi partido por suerte de verdad y eso es bueno que se sepa de todas las tiendas la gente preocupada por este tipo de cosas que son tan disparatadas y tan tan llamativas que al principio repito parece una cuestión menor o una anécdota no, no es después que uno ve cómo se mueve esto evidentemente porque no entro en el juego no hay que entrar en el juego que es lo que se quiere ¿piensa que esto puede continuar Orsi? ah, yo creo que sí si no hacemos algo ah, no, igual va a continuar porque hay muchos recursos atrás de esto muchos recursos ¿económicos? y por supuesto acá hay despliegues tecnológicos llamativos e incluso todo muy medido paso por paso ¿por qué llamativo? porque es en las redes sociales de Romina Celeste mucho troll en la vuelta y eso no cualquiera lo puede pagar ¿eso lo analizó técnicamente? por supuesto por supuesto tengo gente que sabe estas cosas pero aparte uno lo analiza y lo primero que te causa es un poco de gracia cuando ves cómo escala y siempre escala por el mismo lado y con las mismas características guarda guarda porque en otros países también pasó lo mismo parecía que era algo menor y terminó siendo algo bastante más complicado donde repito no solo se hace daño a la persona y a la familia que eso está descontado sino que además a la larga lo que se quiere hacer es guardar la democracia bien eso es lo que decía Yaman Duor si no me anoté alguna de las cosas que decía que dice que corre riesgo la democracia con esto no sabe si hacer la denuncia para no manosear a la justicia pero después creo que dice hay que hacer algo para que deje de pasar creo que se contradice un poquitito ahí y dice que es un juego muy bien armado bien vamos por partes en todo caso me va recordando lo que notó que estuvo muy bien en anotar lo primero que tenemos que descartar por completo que es el verso barato de la casta de los que integran esa zona privilegiada de confort que es la casta política es que esto sea un ataque a la democracia yo le quiero recordar a Orsi que su partido Orsi el frente amplio en el gobierno del mazón Tabaré Vázquez dio un golpe de estado técnico liquidó al poder judicial y creó un servicio descentralizado manejado por el poder político o sea que la democracia la destruyeron ustedes con el apoyo de los multicolores para crear un nicho de impunidad así que usted de democracia no hable ustedes fueron destructores de la democracia ustedes fueron reos de lesa nación como dice el artículo 330 de la constitución de la república porque ustedes sabían que estaban destruyendo la constitución el estado de derecho y la democracia porque el constitucionalicida Rizzo Ferran fue al parlamento y le dijo que creaban un sistema inconstitucional así que de democracia ustedes no hablen ustedes son golpistas en la hipótesis de que existiera una democracia tampoco está afectada la democracia acá hay un tema estrictamente personal con nombre y apellido que en ese sentido Romina Celeste pone las cosas en su lugar dice no, no acá no nada de la democracia acá es un tema personal Orsi Romina Romina Orsi y la tercera persona que es la que le dan la información a Romina así que descartado por demagógico por manipulador por inexacto el tema de que esté en juego la democracia para nada al contrario al contrario se está ejerciendo la democracia se está ejerciendo el artículo 29 de la constitución de la república el que no está recurriendo en todo caso a los mecanismos institucionales democráticos es Orsi que no hace la denuncia penal a eso iba es atinado que no haga la denuncia penal para sacarle trascendencia o o no mire yo voy a hablar desde un punto estrictamente personal si a mí me endilgan gratuitamente una conducta de esta naturaleza porque no es una conducta cualquiera no es una conducta cualquiera es una conducta con connotaciones muy especiales referida incluso a las costumbres sexuales de la persona yo no espero que abra la fiscalía me voy con la sillita plegable a esperar que abra la fiscalía con la denuncia y le voy a decir una cosa como la fiscalía en este desastre que trajo el frente amplio en este golpe de estado está agendando recién para abril o mayo hay un mecanismo para denunciar inmediatamente que está previsto en el código usted entra a la denuncia por el juzgado aquí en Juan Carlos Gómez Reconquista a dos cuadras donde estamos el juzgado recibe la denuncia y como un delivery como un pedido ya sin leerla el juez violando la constitución de la república no dándole las garantías al ciudadano que es la obligación del poder judicial la manda a fiscalía y ahí fiscalía tiene montones de de denuncias atrasadas y dentro de dos tres cuatro meses lo llamará eso es así pero usted ya tiene el documento con el sello del juzgado que ingresó la denuncia entonces Orsi podía perfectamente bien de haber estado a mi juicio bien asesorado de presentar la denuncia pero Orsi tiene un problema en esto que Orsi debería porque fíjense dónde está el problema de Orsi antes de decirle qué es lo que debería hacer para actuar jurídicamente bien en caso de denunciar cae en la fiscalía una fiscalía que en su momento manejó un comunista otra vez Jorge Díaz Almeida y dejó sus contactos dejó todo armado y quién respalda a quién respalda el partido comunista en el Uruguay a Orsi a Cose y quién está restregándose las manos en este momento quién la amiga de Richie claro la amiga de Richie claro que no quiero tener una putea a la Richie claro Carolina Cose está en el balcón mirando el teatro diciendo yo aquí cosecho la beneficiada así como perdí durante la época en que no me archivaron bochornosamente la denuncia por el plantel arena está haciendo el pensamiento de Carolina Cose y estuve en la picota ahora te toca a vos estar en la picota porque todo esto de estar que ustedes lo ven abrazado mentira están con los cuchillos bajo el poncho desesperados por el cargo del presidente por lo que significa el cargo del presidente en las en las tácticas y metodologías más sónicas del secretismo de los contratos secretos que paradójico que un mazón sea referente en contra de los contratos secretos cuando pertenece precisamente a las logias secretas donde todo es secreto ¿no? pero bueno este entonces Carolina Cose sabe lo que significa la presidencia usted sabe lo que es sentarse entre cuatro paredes a vender la patria sin control de nadie como pasó con el contrato robo UPM como pasó con el puerto como pasó con las vacunas con las sustancias este Pfizer como sucede en este momento con el hidrógeno verde ¿usted sabe lo que significa eso? ¿usted sabe lo que significa un contrato como en la época de Sendik en que se pagaban tres y cuatro veces el valor de la regasificadora? volviendo un poquitito a voy a dar un aspecto personal lo que yo pienso ¿no? desde lo acertado o desde lo errado yo creo que para sacarle porque uno no quiere darle trascendencia haciendo la denuncia lo que dice Orsi ¿no? o sea por eso está evaluando yo creo que la mejor manera de sacarle trascendencia es haciendo la denuncia no tiene otro remedio porque en realidad al presentar la denuncia oficial esto es mentira y radico la denuncia y después cuando le van a preguntar el tema se está trabajando en fiscalía está investigando el tema no me voy a pronunciar hasta que y ahí mata el tema en el momento para mí exacto para mí como persona lega en materia jurídica pero yo como profesional del derecho con 40 años de experiencia con 14 de fiscalía yo le digo como ciudadano que no tiene otra alternativa si quiere limpiar su nombre si quiere presentarse ante su familia porque yo sé que es muy embromado lo que está viviendo yo sé que es muy embromado lo que está viviendo y la única forma de limpiar la situación es denunciar si a mí me difama si a mí me injurian y toma esta trascendencia que le dan las redes por suerte porque sabe qué pasaba en el pasado cuando no había redes el oligopolio de los grandes medios era el que se encargaba de decir esto se conoce esto no se conoce esto se dice esto no se dice en este momento es imposible hacerlo en este momento los oligopolios mediáticos tienen el desafío de las redes por eso por eso en el foro de Davos este que acaba de pasar la preocupación cuál era poder establecer un régimen de censura en las redes poder censurar las redes poder tener organismos que digan esto se censura se da cuenta por eso hay que luchar por la libertad de las redes por eso hay que luchar por la libertad de pensamiento con la excusa de las noticias falsas la fake news exactamente para poder dominar para poder ocultar para poder tener el manejo y la manipulación de la opinión pública que es lo que quieren y en este momento se les fue las manos porque cualquier persona frente a un celular viraliza cualquier concepto para bien o para mal pero hay un sistema que desafió el monopolio o por lo menos el oligopolio para mi está sensacional como se soluciona esto como se limpia esto con la denuncia pero además por si fuera poco Romina Celeste lo insta a denunciar es más le reprocha que demoró 72 horas en salir como quien dice dice bueno vamos que en realidad no salió él contestó una pregunta una pregunta exactamente exactamente se lo pregunta el periodismo entonces ella lo insta y le pide le pide explicaciones por la demora como diciendo bueno vos denuncias y cuál es el elemento si se quiere no digo intimidatorio pero si el adelantarle la estrategia hay un adelanto de la estrategia por parte de Romina la chica va a denunciar si me denuncian a mi la chica va a denunciar entonces tenemos y recuerden y esto vale la pena porque este episodio le pasó a los multicolores y yo recordaba lo que decían los frenteamplistas cuando se estaba investigando a penadez es muy grave y yo recuerdo lo que hizo Heber yo recuerdo lo que hizo el presidente de la república tener un acto de difamación claro todos quisieron salir con falacia de autoridad claro porque si el presidente de la república dice no esto es una barbaridad no lo dice el verdulero en la esquina no lo dice el doctor Salles no lo dice Galeano lo dice el presidente de la república le da un espaldarazo un respaldo brutal y que pasó después el presidente de la república tuvo que salir a pedir disculpas porque había respaldado a un individuo que primero la fiscalía le endilga le imputa y luego lo confirma lo confirma pacto extorsivo mediante entiendan bien penadés más allá de lo que haya hecho fue sometido a una extorsión por parte del servicio criminal fiscalía general que dirige que es jefe el presidente de la república entienden eso porque una persona que está en la situación en la que está cualquier investigado en fiscalía no expresa libre consentimiento no hay libertad de consentimiento está intimidado está coaccionado está arrinconado entonces lo que hace lo que hace el código yanqui este el código americano que lo del departamento de estado que lo trajo el partido comunista y los tupamaros es extorsionar entonces penadés cedió a la extorsión penadés cedió a la extorsión y ahora Orsi ahora Orsi que está en la fuerza política que dio algo al pestado que trajo toda esta inmundicia yanqui yanqui que quede claro verdad banquero yanqui esto es para que los banqueros no vayan presos está en esta situación y está en esta situación inclusive en el contexto legal de la ley 19.580 de la ley de género una ley inconstitucional se dan cuenta en el que ya el fiscal arranca la investigación teóricamente sesgado no sabemos lo que va a pasar en fiscalía porque ahora claro si eventualmente denuncia Orsi se pone la pelota por decirlo metafóricamente hablando en la fiscalía y la fiscalía está politizada y la fiscalía tiene un componente que es el ex fiscal general comunista muy importante que entra a tallar nada más y nada menos que en la puja por la presidencia de la república porque además las encuestas están mostrando que gana el frente amplio es decir parece que el pueblo uruguayo tiene amnesia y se olvida de los 15 años del gobierno del frente amplio verdad del endeudamiento de la venta de la tierra de los contratos secretos de la joda de pluna de alur de todo lo que le dije se olvida de las torturas en las cárceles se olvida que fueron violadores de los derechos humanos como ninguno con 12 muertos quemados vivos en la cárcel de Rocha estos que hablan de los desaparecidos y que barbaridad las torturas cuando tuvieron el gobierno fueron torturadores quemaron vivo gente yo se los recuerdo como se los recuerdo a que usted sacó la cara Silva esta boca es mía que le tapé bien tapadita bien tapadita la boca con los gestos taparle con un con un tapabocas con un tapabocas bien tapadita por eso no debaten conmigo cuña del mismo palo cuña del mismo palo que vas a hablar de democracia Orsi pero venía a hablar de democracia vamos a hablar de la ley 19.334 19.293 19.483 19.580 o la ley trans de la mutilación de los niños en autorización de los padres de la ideología de género de la destrucción de la familia ahora se acuerda de la familia pero tienen legislación antifamilia ustedes ustedes los frenteamplistas tienen legislación antifamilia anti inocencia de los niños antes de seguir le quiero decir que hay mucha gente escribiendo al 093725200 le voy a aclarar mucha gente escribiendo sobre lo mismo un poco más un poco menos pero le quiero aclarar una cosa que dice cómo le podemos dar o cómo podemos traer a Romina Celeste para que ratifique lo que dijo en sus redes sociales y demás yo le quiero decir una cosa que si vamos al caso yo no estoy diciendo ni que a toda la gente que está escribiendo yo no voy a decir jamás si es verdad o si es mentira lo que dice Romina Celeste se lo llaman porque realmente no lo sé pero también si vamos al año pasado cuando vino hacemos lo que podemos y dijo el nombre de Gustavo Penadez estaba en la misma situación no tenía ningún tipo de prueba porque lo que había pasado ella tenía 13 años y no había tenido la transformación que tiene hoy día entonces mucha gente después a raíz de esa denuncia empezó a circular empezó a circular la justicia actuó de oficio y se pudo llegar a esta realidad que está viviendo Gustavo Penadez en el día de hoy entonces cuidado no quiere decir que estemos avalando ni que no estemos avalando acá nadie está diciendo ni que Jamán Duarte si sea lo que se le endilga por parte de Romina Celeste o no lo sea hay que hacer un poquito de memoria y que el año pasado Romina Celeste tampoco tenía ningún tipo de respaldo cuando dijo el nombre de Gustavo Penadez y lo que decía de que muchas compañeras o muchas amigas de ellas habían sufrido por parte del ex senador entonces que la justicia actúe si se hace la denuncia y si no se hace la denuncia que se vaya encaminando todo me parece que que la fiscalía actúe perdón que la fiscalía actúe pero vamos a hacerlo más sencillo discúlpeme que lo corté porque me parece que mucha gente escribiendo esto y creo que Daleano invite a Orsi mira su cámara e invite a Orsi no me haga el juego ese pero si puedo puedo perfectamente yo tengo el teléfono llamando a Orsi lo puedo llamar no pero ahora que venga Orsi no digo ahora pero que venga cuando quiera el programa hacer los descargos pero por qué no le vamos a dar cámara o no le va a dar este en su momento yo me comuniqué con Gustavo Penadez y nunca recibió respuesta por qué por qué no se le va a dar cámara si lo que está relatando es gravísimo políticamente gravísimo institucionalmente gravísimo como resulta que tenemos una casta que no se puede tocar resulta que cada vez que hay imputaciones con respecto a las cámaras no se puede judicializar la política hay que judicializar la política la política no puede ser un nicho de impunidad porque si nos joden si nos roban si tienen conductas delictivas ¿qué quieren? ¿quieren además de los fueros nichos de impunidad para hacer lo que quieran? no señores si hay corrupción si hay delitos si hay narcotráfico y no es judicializar en todo caso sería fiscalizar porque no hay justicia penal hay fiscalía los jueces homologan los jueces contrariando la constitución violando la constitución entregando al pueblo uruguayo no siendo jueces de garantía lo que hacen es homologar el trabajo de la fiscalía que es un trabajo inconstitucional ahora voy hablando de la estrategia que tiene que seguir Orsi escuchame Orsi como en su momento se la di a Sendik ¿lo va a asesorar a Orsi? lo voy a asesorar a Orsi lo voy a asesorar pero usted está jubilado no puede asesorar estoy jubilado pero no importa es una expresión de deseo de nada más no es asesoramiento por el bien de Orsi no es asesoramiento legal por el bien de Orsi usted sabe que en su momento nosotros asesoramos a Sendik usted asesora a Sendik y siguió la estrategia hasta que lo amenazaron de muerte lo amenazaron de muerte como amenazaron ahora a Romina ¿no? tengo entendido eso denunció ahí está bien a Sendik también y ahí tuvo que tocar el freno y bajarse la estrategia a vos te puso el pueblo te saca el pueblo o te sacan te saca la orga con amenazas la orga bien Orsi tiene que hacer la denuncia judicial Orsi tiene que decir en este país constitucionalmente quien investiga conforme al artículo 15 y 16 de la constitución es el juez y entonces ahí sale del nicho donde está el comunista ahí sale del nicho donde está el comunista porque hoy me decía Papo el zoológico con toda razón pero pero Salle si él hace la denuncia cae en el nicho del partido comunista cierto cierto Papo entonces yo decía ¿qué tiene que hacer Orsi? presentar en el juzgado y en el escrito tiene que decir que conforme a la constitución quien investiga es el juez entonces el juez que se ha venido a violar la constitución lamentablemente porque primero el que primero se puso en esa posición fue la suprema corte de justicia con nuestra acción de inconstitucionalidad digo nuestra porque la incoé como letrado patrocinante del fallecido doctor Enrique Villana Ferreira el fiscal y el abogado más enjundioso que tuvo el país este el juez va a decir no yo no puedo yo no puedo entonces ¿qué hace? cuando el juez invoque la ley la ley este 19.293 15.293 19.293 perdónenme que tengo tantas leyes 19.293 ¿qué tiene que hacer Orsi? interponer inconstitucionalidad Orsi tiene que decir confesar públicamente señores ministros de la suprema corte de justicia el gobierno del doctor Tabaré Vázquez dictó leyes inconstitucionales a sabienda porque recibimos el asesoramiento de Rizzo Ferran de la universidad jesuita diciendo que esto violaba la constitución pero como nosotros teníamos intenciones de violar la constitución para sacarle al poder judicial la potestad investigativa y dárselo a un servicio descentralizado que manejaba Tabaré Vázquez porque el doctor Salle estaba denunciando el contrato robo UPM y había que manipular a la fiscalía para que no prosperara una denuncia cantada de un delito cantado de un contrato coimero cantado nosotros hicimos eso pero como ahora al que hierro mata hierro muere y el que está en manos de ese servicio soy yo vengo a confesar que mi fuerza política actuando con mis socios los multicolores como dice Salle porque son la misma cosa dimos un golpe de estado pero como ahora el perjudicado soy yo ¿saben quién hizo eso? ¿saben quién hizo eso? no tengo idea Guido Manini Ríos no no porque recordé Guido Manini Ríos manejó todos estos argumentos claro porque el que el que estaba fruncido era el de él fue cuando él dijo que estaba dispuesto a que le sacaran los fueros para afrontar todo lo que le tenía que afrontar y después al final se le dijo de todo pero Manini sabía que con la estrategia también también con la estrategia que nosotros y usted lo asesoró a Manini asesorando ¿para qué? para mostrar el golpe de estado técnico nosotros ¿por qué hacemos estos asesoramientos? porque queremos a Manini queremos a Sendik queremos a Orsi no para demostrar lo que ya está más que demostrado golpe de estado técnico violación de la constitución de la república eliminación de un poder fundamental del estado si no hay tripartición de poder si no tenemos un trípode como este que está acá no tenemos sistema republicano y no tenemos sistema republicano y si no tenemos sistema republicano no tenemos sistema democrático no hay democracia es mentira entonces cada vez que nosotros veíamos un nicho un lugar una situación en la que pudiéramos utilizar todos nuestros enjundiosos argumentos constitucionales jurídicos y políticos lo utilizábamos aun cuando fuera asesorando a personas que estábamos en las antípodas yo denuncié penalmente a Sendik yo lo bajé de la vicepresidencia a Sendik con lo del título y en adelante y después fui y le dije vos tenés que hacer esto ¿por qué? porque tener a Sendik era como tener a Penadez era tener una carga que lo ponía al buque debajo de la línea de flotación le estaba entrando agua por todos lados por eso el capitán este el capitán Vázquez Tabaré Vázquez al principio empezó con lo del bullying no le hagan bullying no le hagan bullying cuando se dio cuenta que lo del bullying no caminaba porque las pruebas estaban porque la macana era gigantesca lo agarró de los fundillos y lo tiró al mar a los tiburones y el partido nacional lo mismo el presidente de la república este Jebre y todo el herrerismo todo muy bien cuando vieron que que el peso de Penadez lo tenía por debajo de la línea de flotación que le estaba entrando agua agarraron a Penadez los fundillos y lo tiraron del barco ¿se dan cuenta? esa es la explicación de por qué damos las estrategias bueno porque sabemos porque tenemos manejo porque conocemos porque tenemos experiencia y no fallan y no fallan salvo que te amenacen de muerte como en el caso de Sendik o eventualmente en este caso están haciendo funcionar la amenaza para el lado de Romina no de Orsi que está todo armado que hay que hay una estructura pero Orsi es un celular es un celular filmándote y decir lo que dijo ¿cuál es la estructura? ¿pero quién la está amparando? a no ser que él tenga información a no ser que él tenga información ¿quién se beneficia más de todo este problema de Romina? vamos a preguntarnos ¿quién se beneficia más con todo este tema de Romina? Carolina Cosa lógicamente Carolina Cosa está desaparecida y por ende por ende Gustavo Rich ¿sabe que ayer en Santo Iseña Nacho Álvarez le preguntó sobre este tema Mujica? ¿usted vio la respuesta de Mujica? no, vamos a pasarla vamos a pasarla yo la vi por supuesto la tengo analizada pero vamos a pasarla porque vale la pena vamos a ver qué respondió ayer José Mujica cuando Nacho Álvarez en Santo Iseña le pregunta sobre este tema a ver qué pasa este creo que hay que anotarla hay que anotarla y dejarla para después y dejarla para después yo pregunto ¿qué tiene para perder ¿qué tiene para perder con hacer una denuncia por difamación? de chaval Romina Celeste de chaval Romina Celeste dijo cosas terribles dijo cosas terribles y yo le presenté una denuncia Romina Celeste denunció lo de Penadez y terminó siendo cierto aparentemente para la justicia Penadez está preso y otros Romina Celeste ahora denuncia esto puede ser cierto o no no tengo la menor idea ni ningún indicio de ese respecto pero digo Penadez no presentó una denuncia por difamación hizo una conferencia donde dijo que iba a presentar y no presentó presentando una denuncia por difamación ¿de alguna forma vas a estar dando una señal de que uno está limpio y de que se investigue? ¿qué tiene para perder con presentar una denuncia por difamación y acaso no tiene todo para ganar? ya está ganando Romina o los que están detrás de Romina porque usted está pamenteando justamente que es lo que busca es lo que busca que todos discutamos esto y no discutamos y no discutamos y era distinto estamos en una campaña electoral estamos en el medio de una campaña electoral y le atravesamos un buque justamente esto es lo interesante que un periodista prestigio como usted le ponga un programa de esto para darle blablabla yo entiendo lo que usted dice ¿y si es cierto? y si es cierto se va a saber la única forma de que se sepa es o que la víctima haga la denuncia que por lo que me dicen tiene mucho miedo y no está dispuesta a pero digo porque hoy hablé con gente vinculada al caso en el caso de que Orsi denuncie por infamación a Romina Celeste la víctima podría salir a hablar la única forma de que esto se dilucida en la justicia es que alguien planteó una denuncia porque de oficio no se puede actuar entonces bueno no sé si no se puede actuar no de oficio no le aseguro que no porque lo hablé hoy con el fiscal está bien entonces no es mejor curarse en salud yo creo que lo que se busca es un escándalo pero ya salió ya es público yo no estoy hablando porque hoy Orsi habló a mí me preguntaron ayer no dije nada claro pero ahora ya habló Orsi y ahora está hablando obvio es hombrete bueno eso es lo que respondía José Mujiga cuando se le preguntó ¿verdad? ¿qué tiene usted para decir del tema? bueno dijo que está pamenteando y que le está dando vida con esta pregunta en un programa tan visto a mí de un sujeto nefasto nefasto para el país nefasto para la humanidad como es Mujica no me extraña que se incline por el silencio por la homertad de alguna manera por el encubrimiento de la situación es absolutamente congruente consistente con lo que es con lo que ha sido su obrar en la vida así que no me extraña en absoluto la única forma de dilucidar esta situación es a través de la denuncia por difamación e injuria no hay otra ese delito como bien se maneja allí es solamente perseguible a instancia de parte es decir la persona por las características del maleficio por las características del delito por las características del hecho que dice en relación con una situación muy íntima verdad quien tiene la gobernabilidad el manejo de la acción penal es quien la sufre ¿no? entonces solamente está en la voluntad de Orsi darle intervención a la fiscalía no a la justicia para que le dé intervención a la justicia tiene que aceptar lo que yo acabo de explicar la estrategia que yo acabo de explicar que no la va a llevar adelante ni mucho menos entonces lo que pretende Mujica y lo que le endilga Mujica a Nacho Álvarez es pamentear fíjense el desprecio de este hombre por los valores el desprecio por una situación que de ser cierta es muy grave es muy grave que llegue a la presidencia de la república un individuo que de ser cierto cosa que no sabemos que solamente puede dilucidar la fiscalía y luego eventualmente en un juicio oral la justicia pase desapercibido no no se no se investigue en profundidad entonces lo que quería era el ocultamiento de todo esto no se puede ocultar ya tomó estado público es un hecho muy grave y solamente vuelvo a repetir está en la voluntad de Orsi poder esclarecer y limpiar eventual e hipotéticamente su nombre hoy está mancillado hoy el nombre de Yamandú Orsi está mancillado el único mecanismo es que intervenga la justicia y demuestre que o son reales los hechos porque claro después está la posición expresada públicamente adelantada por Romina Celeste si tú denuncias esta joven va a denunciar es una coacción es una estrategia es un como de un particular a otro particular exacto quiere llamarle coacción no hay problema no hay problema ninguno obviamente no entra en el rango de ningún tipo penal no 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 le estoy diciendo ah bueno pero hablando correcto si vos haces esto yo hago esto yo le aclaro le aclaro a la opinión pública no implica que la conducta esta de adelantar la estrategia por parte de Romina Celeste encuadre en un tipo penal en un delito no solamente le está diciendo tú denunciar pero si vos denuncias yo también te voy a hacer voy a llevar a esta persona a denunciar yo no sé si todo esto a ver por el momento estamos en el plano retórico por ahora estamos en el plano de los la parte del relato de uno y otro y no vamos a salir de la zona de relato en tanto y en cuanto no se institucionaliza el tema a través de la fiscalía capaz que no se institucionaliza nosotros tenemos por ejemplo un video que yo no sé si usted lo pasó porque yo se lo paso y después no sé si lo pasa el de Leñani si lo pasé vamos a pasar el de Leñani porque ahí expresa una estrategia que lo dice a título personal pero que seguramente son hipótesis que se están manejando en este momento en el comando de campaña de Orsif verdad si Francisco Leñani no secretario de la intendencia de Canelones ahí está secretario de la intendencia donde él estuvo todos estos años que le endeudó por 550 millones y que generó una cantidad de puestos que son digamos imputados de irregularidades de manejo de adedo ¿Quiere escucharlo y hacerlo escuchar y ver a la gente? ¿Quiere escucharlo y que la gente lo vea y lo escuche también? Sí, 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 por supuesto vamos arriba todo esto que le pasó a Orsif a ver, este por suerte nuestro sistema político relaciona diferente a otras partes del mundo o de la región no hay que irse a lejos ¿no? este tipo de ataques uno puede presumirse que en campaña se puede llegar a dar no estamos acostumbrados a hacer un país para hacer esta característica pero bueno no hay que darle mayor amplificación yo creo que ¿y qué le ha aconsejado? ¿hacer acciones policiales o no? por ahora no, no estamos conversando pero no, no yo soy de la idea de que de que están disparatados están disparatados lo que se está planteando de que trae por su propio pesadillo muchas gracias muchas gracias Andrés Cagabello Andrés Cagabello un gusto un gusto un gusto un gusto un papá también yo también Francisco Leñani secretario de la intendencia de Canelones decía esto bueno por suerte el sistema político el sistema político Leñani es el sistema del embuste es el sistema de la teatrocracia de la mentira en la que ustedes en sus campañas electorales teatralizan la confrontación pero son lo mismo son agendistas son pro-foro de Davos pro-oligarquía pro-agenda 2030 pro-modelo narcoforestal pro-contratos secretos pro-entrega de la patria entonces claro usted lo que propugna es mantener a la casta blindada y decir bueno no tenemos que dejar que esto prospere tenemos que blindar a la casta pero cambiaron las épocas y ahora están las redes y las redes buscan perforar el blindaje que ustedes en zona de privilegio en zona de confort le quieren dar entonces es sano es democrático que si hay algún tipo de conducta mañana nadie está libre ningún candidato está libre ni ningún candidato está libre inclusive de carne podrida mañana puede aparecer uno inventando cualquier cosa con respecto al doctor Salle y cuál sería el temperamento y si es mentira denunciar ir al juzgado pero en el mismo momento que salen de las redes y mendigan una conducta falsa una mentira si es mentira usted tiene que denunciar no tiene otra porque si no denuncia el que calla otorga y es plenamente aplicable el dicho popular el que calla otorga y no me vengan con estos descargos que son descargos de personas que le deben favores a Orsi claro sos secretario de la intendencia que vas a hacer nada esto es una pavada esto es una barbaridad no cabe en la cabeza de nadie ¿por qué no cabe en la cabeza de nadie? ¿por qué? porque a Leñani se le ocurre yo que sé cuál es la vida privada ustedes que saben cuál es la vida privada mía ustedes que saben cómo ando yo por la vida no andaré tan mal desde el momento que me he tirado contra los poderes y lo máximo que se dice sobre todo al lado de la masonería ah fue funcionario de la fiscalía en la dictadura los mismos que llevaron al mazón Tabaré Vázquez que le mandaba felicitaciones al Goyo Álvarez y que hizo toda su clínica y que fue y que fue médico de la armada esos mismos masones que dicen ah Salles estuvo en la dictadura era el administrativo 12 el que llevaba los expedientes que barbaridad y ustedes masones llevaron a Tabaré Vázquez para desfenestrar al país ¿se dan cuenta? porque ustedes saben que yo tengo un enfrentamiento ahora institucional con la masonería que me la quieren pintar de buena me la quieren pintar de que que barbaridad esta gente que dice que la masonería es satánica mata la masonería mata la masonería es criminal ¿quieren un ejemplo? a mí me tocó ser abogado los enfermeros los llamados enfermeros asesinos que fueron absueltos me acuerdo que confesaron ¿usted fue abogado de los enfermeros? fui abogado de la familia de una de las víctimas ah bien y fui abogado de muchas víctimas pero cuando fui al juez mazón juez de la logia con 200 denuncias más me dijo no, no yo no voy a tomar esta denuncia yo me voy a ceñir nada más que a estos casos que tengo en este momento ¿por qué? porque estaba la española ¿qué es la española? un dicho mazónico porque estaba hace ¿y qué pasaba si había una cantidad de denuncias? ¿y qué pasaba si se sacaba una sentencia condenatoria contra los enfermeros? y venía una avalancha de juicios indemnizatorios millonarios ¿quién operó allí? los hijos de la viuda la masonería la misma masonería que sabía perfectamente bien que se estaba apelando a esta metodología de despoblación porque la metodología de despoblación es una metodología mazónica y ahí tienen ¿y saben qué? cuidado porque alguno puede decir ¿y por qué no lo dijo en su momento? vayan a youtube pregúntenle a la familia Macol fuimos con el hermano del señor Macol que murió en esa circunstancia el canal 5 y yo hablé de la investigación mazónica cuando estaban sucediendo los hechos como pluna cuando estaba haciéndose la estafa y que todos los partidos aplaudían yo estaba denunciando en el juzgado tempestivamente oportunamente valientemente yo no hablo de la masonería aquí y ahora vengo hablando hace años cuando hizo la masacre la masacre mazónica de la española y hace que quede bien claro así que no me vengan a pintar a la masonería como un conjunto de intelectuales que quieren la razón la verdad la piedra angular de la filosofía que vienen desde la época de los egipcios o de los babilónicos no, no, no son mafia mafia manipuladora infiltrada son ese líquido que cementa las estructuras de poder oligárquicos plutocráticos antipopulares que quede bien claro y están los filos mazones que son peores porque son alcahuetes está lleno de filos mazones que son no son mazones porque no son nadie no los quieren no tienen poder ninguno pero ellos lamen el trasero de la masonería son muchos los lames traseros de la masonería siete minutos van de las siete de la tarde podemos seguir todo lo que quieran podemos seguir pero yo lo redondeo en menos de tres minutos para hacer un un resumen de este corriendo de telón que fue picante falta un tema falta un temita falta la intimidación falta las amenazas faltan las leyes mordazas podemos hacerlo tenemos a los mazones judíos mazones judíos que están intimidando mazones judíos que salen a la prensa a intimidar a quien denuncia el genocidio a quien denuncia la matanza de niños del terrorista genético porque ya el padre era terrorista el hermano era terrorista del judeo sionista Netanyahu mazones judíos están queriendo intimidar están haciendo bullying están acosando a jóvenes a jovencitas no tienen derecho hablen del discurso de odio de Netanyahu hablen del discurso de odio Petinati habla del discurso de odio del ministro de defensa judeo sionista que trata de no humanos a los palestinos habla del discurso del coronel aviador judío que dijo que los aviones saben cuando matan niños por el casco con termovisión cuidado con intimidar hay una sentencia del tribunal de la Haya que habla de verosimilitud de un genocidio por lo tanto denunciar lo que se dice en la Haya no es discurso de odio es decir la verdad que el gobierno judeo sionista del terrorista genético Netanyahu está llevando adelante una horrible masacre que deja chico a los nazis nazis que fueron financiados por los banqueros judíos que te quede claro también yo le había pedido un resumen de Romina Celeste con con Orsi y eso y ya cubro Petinati jamás no estamos estamos defendiendo la libertad de expresión poder decir a los cuatro vientos paren la masacre paren de matar niños no sean cobardes están abusando de la situación que generó los terroristas de jamás bancados por Qatar e Israel que quede claro también confesiones que surgen del Mossad claro el ciudadano común no tiene tiempo para informarse de todo esto ahora los que estamos investigando los analistas geopolíticos internacionales ya sabemos de todas estas denuncias a nivel público e internacional será hasta mañana hasta pasado o no sé bueno yo no sé hasta altura hasta altura no sabemos de dónde viene el tiro estamos como Kennedy no sabemos quién de dónde puede venir el tiro o como Bolsonaro dónde puede venir la apuñalada o cómo puede venir la apuñalada bien será hasta dentro de muy breve muy bien está muy lindo programa lo felicito me lo felicito programa precioso hizo hoy yo le di mensaje nada más yo lo único que hice fue leer mensajes supongo que debe tener más mensajes tengo de todo tengo de todo pero vamos a dejarlo los amigos de la colectividad ya me imagino que me van a atender no es sabe que yo estoy en una confrontación en las redes permanente no si estábamos por cerrar el nuevo auspiciante que íbamos a tener en el programa iba a ser la española iba a ser la española lo perdí adiós 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 no sé de qué va a vivir de qué voy a vivir yo tengo un hijo a mantener no sé de qué va a vivir le tengo que dar ladrillo de almohada claro abajo del puente bueno ese es el costo del individuo que está contra el poder porque si usted se convierte yo no tengo contra el poder entonces él me va a tener que echar que quiere que le diga va a tener que decirme o mantengo a Salle y mantengo este perfil o me vendo lo he hecho a Salle que es lo que hicieron todos los grandes canales de televisión sacamos a Salle del medio Salle nos incomoda con los judíos con los sionistas con los jesuitas con los masones con los blancos con los colorados con el frente amplio con los comunistas con los católicos quien te quiera hermano sabe quién me quiere sabe quién me tiene que querer usted usted me tiene que querer el hombre común el que no el que no está enroscado en ninguna de estas mafias el que se levanta temprano y va a laburar usted me tiene que querer el que no se beneficia de las conspiraciones del poder el ciudadano común tal vez el que no tiene tiempo para estudiar porque tiene que alimentar a su familia y como yo estoy jubilado puedo estudiar usted me tiene que arropar usted me tiene que proteger ¿saben qué? yo ya tendría que tener una lista de 10.000 convencionales no 100, 150 o 200 como tengo que si sigo así no llego a la elección no formo el partido porque me falta el tema de la convención el ciudadano común ese es el que me tiene que arropar porque yo me estoy jugando por ustedes indirectamente me estoy jugando primero aunque mi familia si no lo entiende dice que la estoy exponiendo totalmente pero es un mundo mejor los padres de gurises jóvenes de niños ¿cómo pueden dejar que prospere esto? ¿cómo pueden dejar una casta política que mira para el costado una denuncia de narcotráfico? vean lo que está pasando en Rosario, amigos vean lo que está pasando en los barrios periféricos vean cómo se ejecuta un sicario va y mata gurises en un autito y cuando hay una denuncia de Sebastián Kay que pone en riesgo su vida la vida de su hijito la vida de su familia tenemos esta casta putrefacta estos podridos que miran para el costado que mandan mensaje que oscurece eso es de cobarde eso es de cobarde eso es de casta no, no, no no podemos tener un mundo mejor ¿saben qué? si el uruguayo de a pie no se involucra en este pozo de excremento que es la política uruguaya actualmente no salimos si yo digo la política es una porquería y es una porquería y es una inmundicia pero si vos no te metés se la dejás en manos de los inmundos y le vas a dejar a tu hijo y a tu nieto un país en manos de inmundos así de sencillo me cansé lo podría me cansé me estresó claro que es estresante claro que es preocupante claro que es mortificante sí, por supuesto ahora me quedé pensando eso de casta me quedé pensando con eso que que dijo que dijo no es clara que oscurece no entendí usted se deberá entender no le explico como el discurso del mensaje que le mandó César Vega ¿a quién? a Cal el mensaje de César Vega a Cal no, no es clara que oscurece por las valijas de la época del Frente Amplio la valija con droga ese es el mensaje que le mandó sí, como diciendo callate la boca no hables más vamos a mantener todo esto en secreto usted trató a César Vega de casta en este momento es 100% casta bueno, ya lo hace hace mucho tiempo porque Vega tiene eso Vega como sopla el viento pone la vela venía a debatir ahora sí no hay ningún problema venía a debatir porque estoy re caliente porque yo accedí al mensaje entonces claro estoy muy caliente ¿no? estoy muy caliente porque siempre esa ambigüedad estoy contra la pero le firmo el homenaje al Gach estoy contra la corrupción pero no aclares que oscurece no, no fue como le dije yo en el debate estás en la trinchera tenés la 9 milímetro en la mano apuntás así das vuelta y me pegás un tiro y es lo que hace eso es lo que hace César Vega eso es lo que hace César Vega el otro día ¿a quién le dio espacio? a la masonería por supuesto a la masonería le dio espacio como le están dando espacio a todos los filomasones como le está dando espacio al 90% de los que se dicen disidencia en la confrontación que yo tengo con Sartú ¿te das cuenta? Sartú mazón por supuesto y le están dando ¿por qué? porque se ponen del lado del poder no se van a poner del lado del muerto de hambre de Salle que no le acompaña a nadie que denuncia a todos los sectores de poder claro, no vamos a romparnos con los mazones ¿vendrá Vega a debatir acá? encantado la vida invítelo venga a debatir este diputado venga a debatir porque ese mensaje fue terrible ese mensaje es inaceptable porque el otro día lo insinuó y no dijo nada el mensaje ahora lo dijo directamente está ese mensaje por supuesto si lo niega lo traigo esto es como cuando dijimos cuando dijimos que había habido intervención del fiscal general el ex fiscal general comunista en favor de Gonzalo Aguiar nunca lo ha desmentido y lo corroboró según los dichos de Gonzalo Aguiar a Cal el diputado Sebastián Cal él dijo a mí no me consta a mí me lo dijo Gonzalo Aguiar pero qué casualidad que ese tiroteo quedó todo calladito la boca nadie habló más nada y como fiscalía es un sistema típicamente hermético vale decir mazónico vos no te enterás de nada antes en un juzgado vos ibas con el nombre de la persona que estaba denunciada o denunciante se formaba un presumario y vos sabías en el momento qué está pasando con este presumario a veces podías acceder otra vez te decía está reservado está en trámite pero vos sabías que estaba en trámite acá no te informa nada es un secretismo total se instaló perversamente amigos se instaló perversamente el sistema de que todo lo que sea de la autoridad es secreto y todo lo que sea del pueblo es absolutamente rastreable controlable público y eso no lo podemos tolerar pero es lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea ¡Suscríbete al canal!